Escucha, escucha los pajaritos, de golpe como que siento, ojalá me doy en mi ser Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Te esperaba primavera, pues sabía que traerá Ahora mío un nuevo amor Este amor que siempre llega, llega con la primavera Asombró mi ventana, saludó mi nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor Un muchacho como yo, que vive simplemente Que confía en los demás, y dice lo que siente Un muchacho como yo, que existe exactamente Una chica como tú, definitivamente Quiero llenar que te quiero, que mueves entero Oír a besarte, oír a cantarte, oír a cantarte Que abriendo amor, 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 amor Quiero que no te aline a un lugar, como el padre cantor Que nunca reciba, que no lo mío, a ver que requieres Donde tú eres yo, porque yo sé que en un lugar El corazón me trae, el corazón me trae, el corazón me trae Amor, 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 amor Estoy perdiendo imagen a tu lado Me pasa por estar enamorado Sé que no te mereces, mi cariño Me quieres engañar, igual que a un niño Estoy perdiendo imagen a tu lado Sé que pareces un tonto enamorado La culpa es mía, yo lo sabía y me enamoré Sé que no te alineo Sé que las conmigo en el espacio, un último fighting Hoy te veo en el su costo, que ya no cada estaré feliz Sé que tú, 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 tú Amor y tu comparison, sé que música baila No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La, 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 la ¡Gracias!